Bajo el signo de Pampa Por fin amaneció. Rápidamente Carl descendió del lecho. Ahora Vera dormía apaciblemente aunque su rostro estaba intensamente pálido. Rápidamente el médico salió al pasillo y en ese instante en la casa, un reloj dio las seis de la mañana. Ajustándose la bata, Carl descendió al cuarto de Bosch que estaba en la planta baja. Fue al llegar que... Muy buenos días, doctor. Gut mandó un respingo. Ante sí estaba Iván, el criado de Bosch. El gigantesco hombre de rostro ceroso le miraba con aire de perplejidad. ¿Desea algo, doctor? Quiero hablar con Bosch. El doctor Bosch no está en casa. ¿No está en casa? ¿Dónde fue? Allá, doctor. El dedo índice del mucamo indicaba la ventana. Por ella y a la luz del sol naciente veíase el viejo cementerio del pueblo. Algo sucede ahí, doctor. Está bien. Está bien, Iván. Sirvo el desayuno a los señores. A mí no. Me vestiré en el acto e iré en busca de Bosch. Atienda a mi esposa si le es posible. Adormirlo mal anoche. Así lo haré, señor. Descuide. Los ojos mortesinos de Iván siguieron al doctor Kutman escaleras arriba. Luego el mucamo, lanzando una última mirada hacia el cementerio, se metió en la repostería. ¿Estás despierta, querida? Sí, mi amor. No he podido dormir en toda la noche. Oh, Carl. ¿Qué sucede con mi brazo? Veremos qué dice Bosch. No está en la casa. Voy en su busca. Iván te servirá el desayuno. Oh, Iván. Es un buen hombre a pesar de su aspecto. Media hora más tarde, Kutman se encaminaba rumbo al cementerio. Iván con una bandeja subía poco después el desayuno a la señora. Adelante. Los ojos de Iván y Vera se encontraron. El sujeto avanzó con paso extraño hasta el lecho. Vera, depositó la bandeja provista de una mesilla de cama sobre ella y luego se hirguió. Vera seguía todos los movimientos del hombre. Tú eres Iván. Tú eres Vera. El gigante hizo un leve movimiento y se sentó al borde del lecho. Los hermosos ojos de Vera chispeaban. Sus labios rojos ahora se entreabrieron en una sonrisa. Fuera, el sol comenzaba a remontarse en el horizonte. Mientras tanto, Goodman corría hacia el cementerio en busca de su colega. Sabía que debía estar en la cripta de los Carbide. Sin vacilar, se dirigió a ella. ¡Doctor Bosch! ¿Está usted ahí? Nadie contestó al llamado del médico. Rápidamente penetró y sin vacilar descendió por la escalerilla. ¡Bosch! ¿Dónde diablos está usted? Buenos días, Goodman. Rápidamente el médico giró sobre sus talones. En el umbral de la puerta que daba a la escalera que acababa de descender estaba el doctor Bosch con los brazos cruzados contemplando al visitante. Creí que habría traído consigo al comisionado Wald. Pero, ¿dónde estaba usted? Fuera. Lo llamé y no contestó. Estamos en el cementerio, Goodman. Hay que guardar silencio. ¿Quién le dijo que podía encontrarme aquí? Iván. Lo suponía. ¿Qué le pasa? Quiero que examine a Vera, doctor. ¿Yo? ¿No es usted un médico de cabecera? Pero Vera tiene una quemadura cerca del hombro. Una quemadura. ¿Y por qué lo desasosiega eso? Pero seamos sinceros. Usted está asustado, Bosch. Lo que le he dicho le ha afectado. ¿Usted piensa que... Anoche lo pensé. No sé por qué, pero lo pensé. Ella me contó que había tenido un sueño, en que era atacada por un monstruo. Y ese monstruo la había herido. ¿Es una herida o una quemadura? Ambas cosas, al parecer. Es una quemadura extraña. Goodman, amigo mío, es usted un hombre fuerte y sabrá sobreponerse a cualquier contingencia. ¿Qué diablos me quiere decir? ¿Es cáncer? ¿Alguna cosa grave? No hay síntomas de cáncer, Dr. Bosch. No, no se trata de eso. Salgamos de aquí, Dr. Goodman. Antes quiero saber algo. ¿Qué hace usted aquí, doctor? Los ojos del Dr. Bosch se perdieron en un punto en la pared. Apretó los puños y su rostro anguloso se hizo duro como la piedra. Evidentemente, Bosch estaba decidido a llevar a cabo algún plan entre los cadáveres de esa cripta. Necesito abrir todos esos sepulcros, Goodman. Usted está empecinado, Bosch. ¿Estúpido? ¿Empesinado? ¿Acaso no ha sido usted una de las víctimas de ellos? Si no es por mi intervención... Escúseme, Bosch. No quise ofenderlo. Creo que tiene usted razón. Debemos abrir esos sepulcros. Sin duda alguna que uno de los Carlsbyde... ¿Uno de los Carlsbyde, dice usted? Yo diría más bien una de las Carlsbyde. ¿Qué quiere decir? Antes le pregunté si usted sabría sobreponerse a cualquier contingencia. Sí, sí, sí. Hable de una vez. Al comienzo creí que el monstruo... Que ha asolado a este pueblo desde hace 500 años... Era uno de los descendientes masculinos de los Carlsbyde. Pero... En este preciso instante me doy cuenta de mi error. No se trata de un Carlsbyde... Sino de una Carlsbyde. ¿Una mujer? Sí, doctor Goodman. Su esposa. El vampiro de Carlsbyde. No tiene necesariamente que ser un vampiro. Puede tratarse de una vampiro, colega. Hasta hoy yo había estado en un error. Creí que el monstruo podría provenir de un descendiente de Frederick von Carlsbyde. Del sexo masculino. Pero... Puede tratarse de uno del sexo opuesto. Usted habló de mi esposa, Boch. Iván y yo lo adivinamos. En cuanto ella entró a mi casa, Goodman... Lo siento. ¿Habla usted en serio? Absolutamente en serio. No hace mucho me preguntó usted... ¿Qué hacía aquí abajo? Pues le demostraré que tengo razón en cuanto a la de su esposa... ...y en lo que se refiere también a lo que hago aquí abajo. Venga conmigo. ¿Dónde me lleva? Antes necesito una explicación clara de sus desvaríos. Si es que los desvaríos tienen explicación. ¿Desvariaba yo cuando le aseguraba que existía un vampiro en Carlsbyde? Usted ha sido una de sus víctimas, Carl. Sígame. Le demostraré una verdad que para usted ha de ser dolorosa, pero... ...no por eso menos verdad. Los dos hombres se encaminaron hacia una de las galerías de nichos. Boch se detuvo frente a uno cuya lápida se leía... Vera von Carlsbyde. Fallecida el 9 de enero de 1913. ¿Vera von Carlsbyde? Vera se llama también su esposa, Carl. Boch recogió del piso un pico... ...y con él comenzó a destruir el cemento del nicho. ¿Usted iba a trabajar aquí? ¿Iba a abrir eso? Ya lo ve. ¿Pero qué empieza a encontrar dentro? Si encontrara algo, amigo mío, mi teoría se derrumbaría. Y usted tendría todas las razones del mundo para bofetearme. Pero como no encontraré nada... ...significará que la razón me asiste. Por una hora, Boch trabajó arduamente. Carl se había sentado en el piso y con la cabeza entre las manos observaba el trabajo de su colega. La débil luz del sol se filtraba apenas por algunos tragaluzos, pero era suficiente para aquella labor. Los dos retiraron el ataúd del nicho una vez que Boch hubo destruido totalmente la loza que lo cerraba. ¡Con cuidado, Goodman, con cuidado! ¡Eso es! No quiero ver eso, Boch. No quiere enfrentarse a la realidad, Carl. No puedo creer que mi mujer sea... No estamos seguros del todo. Es la simple palabra de un médico como yo contra la verdad de la ciencia. Los muertos no debieran levantarse de sus tumbas. Sin embargo, hay un signo, el único que puede revivirlos, aún contra las leyes de Dios. ¡Usted está blasfemando! No, no blasfemo, no. Hay un signo poderosísimo. El signo de Bampa. ¡El signo de Bampa! El rostro de Boch estaba transfigurado al decir esto. Sí, estamos bajo el signo de Bampa. Abramos el ataúd. En un abrir y cerrar de ojos, la capa fue destruida y dentro... ¡Madre santa! Ya lo ve. El cadáver de Vera Von Karsbyde no está aquí. Esto es una locura. ¡Es imposible! Improbable que... Un cadáver con apenas 30 años definado. No puede disolverse como una momia, Dr. Goodman. Aquí debiéramos haber encontrado un esqueleto. O algo más. Pero no está. Aún así, no puedo creerlo. Vaya usted. Ahora ya sabe a qué atenerse. Hablaré con el comisionado. ¡No! No, no, Dr. Bosch. Se lo suplico. Yo haré lo que haya que hacerse. Me llevaré a Vera de este pueblo. Nos marcharemos para nunca más volver, pero... Deme 48 horas de plazo. Es que usted no se da cuenta de lo que dice. ¡Su mujer es un monstruo! Bajo ese cuerpo humano se oculta una bestia... ...que no ha trepidado siquiera en atacarla a usted anoche. Su vida y la de todo Karsbyde peligro a Goodman. Pero cree que no le comprendo. Entonces procedamos. Por lo menos déjeme a mí decírselo a Bald. ¿Qué es cierto? ¿Qué? Las pruebas son irrefutables. El vampiro de Karsbyde es... ¡Karsbyde! ¿Eh? ¡Vera! ¡Vera! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, Kars! Ha sido terrible. ¿Qué sucede, señora Goodman? ¡Iván! ¡Está muerto! ¡Iván! ¡Cielo! ¿Pero qué ha sucedido? Ese atamón abierto. ¡Oh, Dios! Eso es simplemente un ataúd. Los ojillos del Dr. Bosch se cavaron en el semblante de Vera Goodman. La joven miraba el ataúd abierto con expresión entre curiosa, aterrada y suspicaz. Vamos a casa, Goodman. Rápido. Cuando los dos hombres seguidos de la aterrada Vera penetraban en el dormitorio de esta, encontraron el cuerpo muerto de Iván tendido junto al lecho. La bandeja con el desayuno había caído sobre las ropas. Bosch avanzó rápidamente hasta su criado. Un gran charco de sangre que había emanado de una herida en la yugular enmarcaba la caída cabeza del gigante. ¿Qué ha sucedido, Vera? ¡Este hombre está completamente desangrado! Bosch, inclinado junto al muerto, palpaba la sangre coagulada. Sus ojos miraban atentamente la faz cadavérica de Iván. Vera, que había dejado de llorar, miraba a su vez a Bosch. Goodman era un extrañado espectador de todo aquello y no dejaba de pensar en que algo inusitado había sucedido en esa alcoba y que acabara con la vida de Iván. ¿Pero qué ha sucedido, Vera? Él me atacó. Quiso tropasarse. Fue terrible, Carl. Tuve que defenderme. ¿Cómo se defendió usted, Vera? Con el tenedor. Creo que se lo clavé en la garganta. Goodman, venga aquí y mire esto. Los ojos de Bosch estaban clavados en Vera con expresión interrogadora. Los ojos de los dos se encontraron mientras Goodman se inclinaba a examinar la herida de Iván. Eran solamente dos pequeños pinchazos exactamente en la yugular y aquello bastó para casi desangrar el corpachón de Iván. Sudando copiosamente, Goodman se hirguió. ¿Ha comprendido? Sí. Deme veinticuatro horas, Bosch, y yo sabré qué debo hacer. ¿De qué están hablando? ¿Salarán al comisionado Baldo? Oh, Carl, Carl, ¿qué me van a hacer? Cálmate, querida. Doctor Bosch, déjenos solos. Está bien. De más está decirle que no debe tocar nada. Menos el cadáver de Iván. Hasta que llegue Baldo. Vera, lo sé todo. Sé todo lo que estás ocultándome. Dime la verdad. Ya la dije, Carl. Dudas de mí. Iván me atacó, estaba frenético. Tuve que defenderme. Vera. Tú eres un vampiro. Carl, ¿qué estás diciendo? Creo que estoy loco, Vera. ¿Por qué no me dices toda la verdad? ¿Cómo te hiciste esa herida en el hombro? ¿Cómo mataste a Iván? Dijiste que con el tenedor. Pero en el cuello aparecen solamente dos pinchaduras. Y eso... Y eso lo hacen... los vampiros. Oh, querido, no sé de qué me hablas. ¿Cómo es posible que dudas de mí, Carl? Y la hermosa cabeza de Vera se apoyó en el hombro de su marido. Carl comprendió que estaba irremisiblemente perdido de amor por su mujer. En su fuero interno decidió terminar con aquellas dudas y defender a Vera contra todos. Quizá la proximidad del cuerpo de su esposa a sus efluvios cautivaban a Carl, haciéndole perder hasta cierto punto la potestad de razonar claramente. Sí. Sí, sí, tienes razón. Me estoy dejando influir por Bosch. Bosch. ¿Cuánto le odio? Llamaré yo mismo a Balt. Y le contaremos todo. Tal cual ha sucedido. Me defenderás, Carl. ¿Cómo no hacerlo, Vera? Eres mi mujer y te amo. Eres tan bueno. Ahora no temo a nada ni a nadie. La mujer besó los labios de su marido. Cuando Gutmann salió de la alcoba seguido de Vera, en los labios llevaba un sabor salobre, semejante al de la sangre fresca. Se pasó el pañuelo por la boca y la tela blanca se manchó ligeramente de rosado. ¿Qué sucede? Nada, nada. No te preocupes. No salgas de la casa para nada, Vera. Media hora después, el comisionado Bald se presentaba en la casa del doctor Bosch. Gutmann lo puso en antecedentes de lo sucedido. Vera, con los ojos húmedos de llanto, estaba sentada escuchando atentamente y respondiendo de vez en cuando a algunas preguntas del comisionado. Tendré que arrestarla preventivamente, señora Gutmann. Lo siento mucho. ¿Podría ella permanecer arrestada aquí mismo mientras se ventilan las primeras diligencias del proceso? Imposible. Bajo mi absoluta responsabilidad y la del doctor Bosch. Él no se negará a servir de fiador de mi esposa. Eso va contra la ley. Tendré que hablar con el juez Brun. De todos modos, acepto. Eso sí, no salga de esta casa por ningún motivo, señora Gutmann. Gracias, comisionado. Ahora, muéstrenme el cadáver. Nada en concreto logró Bald el examen del cadáver. Cuando los dos hombres volvieron al salón. Debió usted emplear una gran fuerza para clavar el tenedor en el cuello de Iván, señora Gutmann. Tiene usted que tomar en cuenta que el estado de ánimo de mi esposa al sentirse agredida era completamente... Entiendo, doctor, que usted quiera salir en defensa de su esposa, pero me gustaría oír de labios de ella misma su propia versión. Es como dice mi esposo. Cuando me di cuenta de las verdaderas intenciones de Iván, creí morir. El miedo me dio fuerzas y empullando el tenedor lo hundí con fuerza en el cuello del hombre. Creo que después de eso me desmayé. Me había transformado en una asesina. Comprendo, señora Gutmann. Comprendo. Bien. Usted mismo encárguese de hacer levantar el cadáver una vez que el juez Brun haya extendido el documento pertinente, doctor Gutmann. Está bien, comisionado. Seré trasladada a la capital, comisionado. Solamente al asiento judicial de este distrito, señora. Allí será juzgada. Pero eso debe decidirlo el juez local. ¿Qué me harán, Carl? ¿Qué me harán? Señora Gutmann, según mi teoría, el jurado sabrá comprender que usted actuó en defensa propia. Con un buen abogado puede usted ser declarada absolutamente inocente. Gracias, Paul. Creo que podemos contar con usted. Oh, por cierto. Jamás me gustó este hombre llamado Iván. No sea ciencia cierta por qué el doctor Bosch lo tenía a su servicio. ¿Jamás hubo aquí otra servidumbre? Nunca que yo sepa. Bien, señora, señor, me retiro. ¿Dónde está el doctor Bosch, Carl? No sé. Seguramente debe estar en el hospital. ¿Es el juez? Imposible. Val acaba de marcharse. Rápidamente, Gutmann se dirigió a la puerta de calle y la abrió. En el umbral estaba el auxiliar del hospital de nombre Beba. El hombre parecía un tanto agitado. ¿Qué sucede, Beba? No está aquí el doctor Bosch. No, creí que estaría en el hospital. Por allá no lo hemos visto en la mañana. Siempre suele llegar temprano. ¿Qué pasa? El hijo de la señora Paulus ha muerto. Haga el favor de venir conmigo, doctor. El niño está en el hospital.